Hoy, en realidad, acá en la cocina vamos arriba, porque hoy realmente para mí es el primer día que padezco el frío. Temprano hacía, para mi gusto, muchísimo frío. Yo me vine tranquilo a pie escuchando radio y la verdad que hacía frío. Realmente, hacía, lo que me dicen acá es increíble, hacía frío. Y hoy, justamente, es un día especial para comer este plato que dice Fede Paz que es de acá. Y tiene razón, en realidad, nos identifica mucho a la cocina del río de la Plata. Y vamos a ver por qué sucede eso. Pero eso en un ratito. Hoy acá, esto está calentito, en la cocina nos vamos arriba, bifes a la criolla. Bien sencillo, plato, bien de invierno. Bueno, y claro, y hay quienes lo van a confundir y van a decir, no, pero eso es unos bifes a la portuguesa, como hacía mi abuela o como hacía mi mamá. Y es verdad, ciertamente es muy parecido. Pero vamos a ver en un ratito por qué nosotros decimos que esta comida es criolla. Y eso lo vamos a charlar en un ratito mientras que cocinamos. Acá en la cocina de Vamos arriba escuchamos buena música. Esto parece ser las guitarras de Alfredo Zitarrosa, si no me equivoco. A ver, ¿puede ser? Estos bifes a la criolla, algunos los pueden llamar bifes a la portuguesa, en realidad. Tenés las dos maneras de llamarlo. Ese espectáculo... Pita patrón. Qué buen tema. Me arrimé para acá para darte la receta, para que la teca, mirá, mientras que escuchamos este temazo. Bifes a la criolla, ingredientes, cinco churrascos de bola de lomo, tres papas. Esto, escucháme, puede ser opcional, ¿eh? Podés hacerlo de entrecodo, de nalga, de cuadril, de cuadrada, de bola de lomo. El tema es que vos tengas en cuenta el grado de dureza de la carne por el tiempo que te va a llevar a estofarlo. Cinco churrascos de bola de lomo, tres papas, dos cebollas, un morrón rojo, tres dientes de ajo, tres tomates, una taza de caldo de carne, una taza de salsa de tomate, una taza de arvejas, una rama de tomillo, sal y pimienta a gusto. Ahí tenés la receta. Pero no venda mi carne. Claro, mirá, acá me está diciendo algo Giovanni. Es el famoso estofado. En realidad esto pertenece a la familia de los guisados o los estofados, sin duda alguna. Porque el método de cocción es estofar. Mientras que te voy contando alguna cosa más, voy a ir cortando. Cebolla en pluma. Acordate que siempre que hablamos de cebolla en pluma... Voy a retirar un segundo esto para acá. Estofar. Estofar. Cebolla. Juliana. Y pluma. Ahí. Pluma es de esta manera. Lo que pasa es que este plato, claro, me hace acordar a todo esto. Es increíble. Coqui Huacoba. Qué tema este, interpretado por los Zucará. Ahí. Cebolla. Por acá. Reprimo la canoa. Que me parece que llora la chinita allá en la orilla. Que no es una pesadilla. Por favor. Despierto tú puedes ver. Que somos nosotros dos. Que lo están matando. Sí. Que molleja... Pimiento. O morrón rojo. Que lo que estaba al lago ayer. Ahí. No es el palafín. Esto sí es en Juliana, ¿eh? Todo lo que hay en él. Ahí está. Juliana. Te sigo esperando. Juliana, qué mala eres. Qué mala eres, Juliana. Pimiento rojo. Según el PEC es el mejor tema de salsa para bailar. Y hay muchos que deben estar de acuerdo con esa afirmación. Ay, se me cayó. Bueno, no me importa. Ahí está. Ahora sí. Vamos a lavar. Ají catalán. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto y más lejos te vayas. Ajo. En láminas. Estoy picando todo para que vos veas cómo vamos picando. Ay, pero eso es mucho ajo. Apenita, Charlotte. Por favor, te pido. Dale ajo a la vida. No me pongan, por favor, que no venga el MSP. Les pido, por favor. Estoy picando y estoy viendo el monitor para que... Ah, ¿vieron? Yo sabía. Alto en ajo. Por favor. El ajo es bueno. El ajo es buenísimo. Ay, Dios. Vamos a hablar del ajo un día. Vamos a hacer cosas para que a vos y a Charlotte le agraden el ajo. Pasa a ver. Y ya pita como el que más. No cambiés nunca de trillo. No cambiés nunca de trillo, aunque no tengas pa' fumar. Claro, la gente confunde criollo con campero. Eso está bueno aclararlo, ¿eh? Vamos a aclarar eso. Dos acepciones a la palabra criollo. La primera, si nos vamos a España. Viene, criollo viene de crío. ¿Está? Porque, ¿qué pasa? ¿De dónde salen los criollos? Los criollos surgen. Somos los descendientes de españoles o portugueses nacidos en América. ¿Está claro eso? Muy bien, Darwin. ¿Está clarísimo eso? ¿Está claro? Porque tiene que quedar claro. Según los españoles viene de crío, que era la acepción que le daban a los nacidos acá. Pero también viene de criollo, en portugués, que era lo que los designaban a los esclavos y a los sirvientes. ¿Está claro eso? Porque te tiene que quedar claro. Y esta receta surge de eso. De transformar esas recetas, esos estofados que vinieron de España o de Portugal, a la manera uruguaya, en realidad. Y de ahí surge este plato, que es muy clásico rioplatense. O sea, esto en la década de los 70 y de los 80, sobre todo en Argentina, y acá también, solo que acá somos 3 millones de habitantes, en Argentina son casi 40. Era un plato que se servía en la mayoría de los bodegones y acá en las roticerías. Era un clásico. Tener en el menú del día bifes a la portuguesa. Era más que clásico. Mirá, voy a zumbar este gallo en medio de la gallera. En medio de la gallera, pa' ver si existe otro gallo que quiera medirse y pueda. Cuando me pongo a cantar. Vamos a sellar los churrascos, que canten un poquito acá también. Y que eso de pedir permiso, y es cuando el hombre es cobarde. Verdad, Carrero, y es cuando el hombre es cobarde. Que no me sigo, que no me sigo, palo, que no me sigo, si no. Toco el cielo que no veo, verdad, Eduardo, toco el cielo que no veo. Sal y pimienta. Esto es tremendo. Vamos a sellar los churrascos. Estos churrascos fantásticos. Si digo fantásticos, digo carne de primera, digo qué locura, chicos, por supuesto. Carnicería, qué locura. Ahí en General Flores, casi Luis Alberto Herrera. Dije, muchachos, voy a hacer bife a la portuguesa en el canal, bife a la criolla. Dijeron, Marce, llévate estos churrascos que te va a ir bárbaro. Y así, así va a ser. Porque Hamilton hizo la prueba y le quedó espectacular. 2-281-80, 2-204-5594, los teléfonos de qué locura. ¡Qué locura! ¡La Sole! ¿Me querés decir algo, Rusito? Bife soy, eh. Todos los bifes, exactamente. A sellar, eh. Con esto vamos a cerrar esta entrada de la cocina sellando los bifes. ¿Para qué? Para que los jugos queden en la carne. ¿Sabés qué? Los televidentes, un televidente me pregunta con muy buen tino, ¿los descendientes de italianos no somos criollos? Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que yo le di una acepción a la palabra y estudiando la etimología de la palabra, viene por esos dos lados, por el lado de los españoles y por el lado de los portugueses. Por supuesto que se refiere a todos los que vienen de Europa, en realidad. A los hijos de los descendientes de Europa. Esa es la acepción de la palabra criollo. Por supuesto que los italianos también lo son, obviamente. Muy bien, mirá qué lindo tema. ¿Vamos a arrancar con esto? Mirá. Ingredientes. Ajo y catalanes. Yo no pido una venganza No pido una rebancha Por amor no pido nada Pimiento rojo Pimiento rojo Ni una luz ni una frazada Cebolla Para cubrir mi espalda Yo no te pido nada Yo no te pido nada Yo no te pido nada Una caricia a tiempo Sal y pimienta Que siempre me alimenta No pido tu confianza Vamos a subir la temperatura Ahí va No quiero tus sermones No quiero ni un regalo Muy bien Yo no te pido nada Nada más Que una risa Una caricia tiene Papá que ya estoy viejo Y hay mirarme en el espejo No te veo Qué grande Viste que le agregué una hojita de laurel Y la zanahoria Y ahí quedamos Vamos a empezar a rehogar todo esto Yo no pido una barra Que borre las heridas No pido tu regreso Siempre que hacemos un plato así Yo tengo una referencia En realidad me encanta Me encantan los colores Mirá lo que es El color de la zanahoria La cebolla El pimiento rojo Es espectacular La cocina tiene eso ¿No? El, el, el En realidad el mezclar Todos los sentidos en la cocina La vista El olfato El gusto Es espectacular Le genera una satisfacción Y un placer Que solo la cocina lo logra Realmente No, yo no La cocina La cocina ruso Vamos a utilizar también Que no está en la receta Pero yo te recomiendo que lo uses Pimentón dulce Y pimentón picante De los dos Un poquito, eh Apenas La mujer recién casada De la comida Qué barra Para sentirse querida El ruso Eso es divino Me acuerdo Qué momento maravilloso Cuando Pepe Guerra Vino aquí Y tú le hiciste en vivo Esa receta Bienvenidos a M24 Aquí está Para pedir su tema Pero, viste Vos Vamos a estar charlando Con el Pepe ahora En instantes ¿Por qué etiquetas? ¿Por qué el rey de la no etiqueta? Yo no etiqueto Si te casás Y el Pepe y el Sabalero Te regalan una canción Como regalo de vos Hay dos veces que lo vi Estás loco Hay dos veces que lo vi Emocionado a Pepe Guerra Cuando perdió el boleto El 5 de oro Y cuando vos le hiciste ese recitado Una maravilla Por favor La dos veces que lo vi No creo No creo Mirá Pepe es como así Yogur No te olvides el Pepe No te olvides el agrapamiento Es el Sabalero ¿Y por qué le hiciste Cuando vino Pepe Vos el recitado? Porque es el Pepe Y el Sabalero Los dos El que recita es el Sabalero Ah Una salsita casera Con tocino y con tomate Haces entre mate y mate Yo le hablo de Villa Pancha Es la misma El plagio Es como El payaso Plim Plim No tiene nada que ver Yo le hablo de Villa Pancha Se están plagiando autoplagios Vos que sos como El Sabalero Ruso Que tenés más madrugadas Quedan pocos Aguantando Ay Mirá que vos tenés madrugadas Señor Por favor ¿Cómo no voy a tener? Ojalá que sigan Ay Dios Mirá como va cocinando Todo esto Qué divino Mirá esto Qué espectacular Amor profundo Es lo que siento Al cantar Qué grande Edu Pitufo Ahora Vamos a agregar El tomate Vamos a tapar Después le voy a agregar Un poquito de azúcar Y vamos a dejar cocinar Un ratito Volvemos en un Momento a la cocina Y seguimos No te olvides que tengo La carne sellada Carnecita Sellada Para terminar de cocinarla En el estofado Mirá lo que es esto Puse una capita de papas Agregue el caldo Y a falta de azúcar Que no la encuentro Vos sabés que últimamente Estoy No estoy encontrando nada No sé qué me pasa Pero hay azúcar Obviamente Tenemos todo ordenado Acá abajo Y todo etiquetado Solo que ahora No me voy a poner a buscar El azúcar Pero sabés qué Si te pasa eso En tu casa Porque esto va a llevar Pulpa de tomate Lo que haces Es agregarle Un poquitito de miel Nada más que eso Va a contrastar La acidez que tenga El tomate Quiero que veas El punto Del dorado Pero el punto Adentro De estos bifes ¿Ves? Y esto Lo vamos a terminar De cocinar ¿En dónde? En este estofado ¿Ves? Así Todos los bifecitos Que los corté a la mitad Para que sean menos Groseros Pero en realidad Se cocinan enteros Yo porque quería Que vieras el punto Adentro Pero no debería cortarlos Porque si no Los líquidos se pierden Pero es simplemente Para que vos lo veas Un poquito más de caldo Salsa de tomate No más que esto Hacemos este movimiento Ahí Y con una cuchara Hacemos esto Para que todo vaya penetrando Ahí está Agregamos Pimentón dulce ¿Este es el dulce? Sí Sweet Y hot Ahí está No más que esto Acordate que tiene un laurel Por último Lo que vamos a hacer Es agregarle Las arvejas La papa se va a cocinar Viste que está todo en capas Después ¿Qué pasó? Volvió Alto Un picante ¿Por qué, chico? ¿Por qué? ¿El MSP? ¿Qué le pasa con esta cocina? Por favor Continuamente etiquetando Che Pero ¿qué pasa? Escúchenme bien Lo que les voy a decir Esto va a estofar Aproximadamente Entre 10 y 12 minutos No más que eso Y por último Le vamos a agregar Arvejitas Mirá el color de estas arvejas Qué bueno Espectacular Y perejil fresco picado Mirá cómo va Claro Claro, bueno Al final de esto Carreguerri Mirá esto No, y me siguen hablando Y saben que estoy mal Que me pegó mal los 20 El punto de esto Está dado por la cocción de la papa Mirá los colores Que te da como cosa Comerlo Te da ganas de hacer un collage Y ya lo al jardín de la nena Mirá lo que es esto Es tremendo Impresionante El mismo almidón de la papa Cuando va a ayudar A que esto se ligue Y esto al final Escuchando el cigala Un beso grande Qué helados Perejil fresco picado Mirá cuando No, no, no Cuando esto Se mezcle todo Mirá esta sinfonía de color Y aroma ¿Sabes lo que es? Hay quienes No van a decir Que a esto hay que agregarle Un buen plato de pasta Sí, y un vinito Pero el problema Que la pasta con la papa No es necesario Esto se come así Como así Qué aroma Mirá Ahí No va a faltar Quien dice Que lo come con pasta O con arroz Pero no es necesario Si tiene papa Ya está Muy bien Señores Hot Por favor señor director Si usted gusta Con esto hirviendo Sacar una foto Muchísimas gracias Es el plato del día de hoy Ebullición ¡Gracias! Gracias